Por tener la miel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por piedad, por compasión, no me desprecier Me moriría sin tu amor, no me abandoné No, por Dios, no te me vayas, te lo ruego Que en la vida como un perro pasaré Sin hablarte, sin llorar, sin un reproche Siempre tirada a tus pies de día y de noche Por tener la miel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por piedad, por compasión, no me desprecier Me moriría sin tu amor, no me abandoné No, por Dios, no te me vayas, te lo ruego Que en la vida como un perro pasaré Sin hablarte, sin llorar, sin un reproche Siempre tirada a tus pies de día y de noche Siempre tirada a tus pies de día y de noche